La motosierra Takashi modelo MTM 5818 logra trabajar con un excelente desempeño al momento de cortar árboles medianos y grandes con potencia y gran precisión. Con este equipo siempre logrará desempeñar su trabajo con mayor eficiencia, menor coste y reducir los tiempos de trabajo con una máquina segura con la que se obtendrán resultados profesionales. La motosierra MTM 5818 es potente y efectiva, con un diseño compacto, durable, ligero y fabricado con materiales de buena calidad, lo que la convierte en la herramienta ideal para tareas de tala y limpieza forestal. Es impulsada por un motor a gasolina de dos tiempos de 58 centímetros cúbicos con una potencia máxima de 3.4 caballos de fuerza o de 2.5 kilowatts para realizar la poda de medianos arbustos, talar árboles, postería o hacer leña. Su tamaño mediano la hace una motosierra potente y cómoda para utilizar. Su barra es de 18 pulgadas equivalente a 45 centímetros de longitud con una anchura de cadena con arreador de .050 pulgadas y un paso de cadena de .325 de 72 eslabones. Ahora, este equipo cuenta con una barra adicional de 20 pulgadas equivalentes a 50 centímetros de longitud y con una anchura de cadena con arreador de .050 y un paso de cadena de .325 de 78 eslabones. Con un peso en seco de 5.5 kilogramos, este equipo cuenta con un tanque para poner la mezcla de gasolina y aceite en una proporción de 51 con capacidad de 570 mililitros y un compartimento independiente de aceite para la lubricación de la cadena con una capacidad de 350 mililitros. Esta lubricación permite que la cadena se deslice sobre la barra con facilidad evitando el desgaste acelerado. Su empuñadura ergonómica permite tener un mayor confort y así evitar lesiones cuando es utilizada. La máquina se enciende mediante un arranque manual, tiene un gatillo acelerador y un switch de apagado que permite tener a la mano los controles principales de la máquina, así como un ahogador que facilita su ignición cuando el motor se encuentra frío. El equipo cuenta también con un escarpio al frente, mismo que brinda un punto de apoyo al momento de cortar los troncos, así como un freno de cadena en la parte superior que impide que la cadena se mueva accidentalmente y que se acciona automáticamente por la fuerza de la inercia cuando el peso se desplaza hacia el frente. Para soltar el freno, tire del protector frontal hacia atrás hasta escuchar un clic. Este freno automático detiene la rotación cuando ocurre un golpe de retroceso. Para colocar la cadena, es necesario remover la tapa lateral. Se orientan los gavilanes afilados de la cadena hacia el frente, se coloca en la estrella y se ajusta a lo largo de la ranura en la barra haciendo coincidir la barra con el tornillo tensor. Coloca la tapa en su lugar, apretar los tornillos de la barra y ajustar la holgura de la cadena con el tornillo tensor. Siempre corte acelerando a fondo con la cadena bien afilada y tensa. Es importante que después de cada tanque de combustible, pase el limatón en un ángulo de 45 grados a los gavilanes para evitar un sobresfuerzo del motor. Este equipo incluye además protector de plástico, barra, cadena, limatón y kit de herramientas. Recuerda utilizar siempre la protección necesaria durante el uso de esta máquina, como guantes y careta kawashima, así como engrasar la rueda dentada de la punta de la barra utilizando grasa kawashima cada 15 días. Asimismo, invertir tu barra cada semana para su desgaste uniforme. Es importante remover el acerrín y el polvo acumulado en el filtro de aire de nuestro equipo para tener un óptimo funcionamiento, ya que un filtro de aire parcialmente obstruido reduce el rendimiento del motor, la eficiencia del corte y aumenta el consumo de combustible. Takashi es la opción perfecta al alcanzar el equilibrio ideal entre calidad, precio y desempeño, brindando resultados profesionales, reduciendo costos y ahorrando esfuerzo. Encuentra todos los productos de la familia Takashi para el sector agrícola, forestal, jardinería, construcción y mucho más. Fabricados con los mejores materiales y estrictos procesos de producción a nivel internacional. Este producto cuenta con garantía en todas sus partes por defectos de fabricación y cobertura nacional para mantenimiento y reparación con más de 500 centros de servicio autorizados.